y qué tal amigos de youtube y con otro vídeo de cómo te he hecho mejor jugando otra vez el pit battle como siempre porque estamos en el modo super agregaron algo único al juego más no sé si le agregaron al pit battle no creo estaría muy hardcore esa mierda hoy esa es una muy buena estrategia de hecho tiene nada me les es muy cabrón creo que ya sé qué voy a hacer tiene anámel es athena y arroba ok obviamente va a poner anámel es porque pues estamos en modo súper entonces qué es lo que voy a hacer voy a hacer algo más o menos así vamos a poner a alguien que ataque en vez de de alguien que cure me está reventando el tímpano bien culero pero es por el hecho de que no si no luego no se escucha en el gameplay entonces voy a ver si puedo arreglarlo un poquito ahí está yo creo que sí que si hubiera tenido ultra esa pinche de Andy wey estaba muerto de hecho creo que ya está muerto mi este pendejo mi terry por el pinche sangrado de enámeles creo que soy sangrado si no me equivoco y no lo mata como siempre no voy a poder hacer pero va a estar muy cabrón que ese terry sobreviva porque pues ya ya saben no es que el sangrado aparte del especial de andy el de foxy no ya no se sobrevivió si no lo mataba de todos modos andy de todos modos tenía el sangrado entonces habría estado muy hardcore que sobreviva que reviviera con el pinche ultra de de guenis porque mis personajes nunca sobreviven con ese ultra wey déjenme decirles este es tu ku berju wakin hola soy el alabu psaikobol 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 Lo cual es bueno Que mierda Lo va a recuperar con esa puta Con este marica de Eso es muy Muy mala suerte Si tengo mala suerte Pero puta madre Revive a Shermy cuando no debe revivir a Shermy Que mierda asquerosa Voy a tirar a un crítico Te lo agradecería demasiado Uy de donde se curó A huevo A huevo A huevo se rindió Ay que bueno que bueno que bueno ¿Te quedaban dos personajes? No, te quedaban esos dos más bien A mi nada más me chingó a uno Entonces no creo que salga Goenico Porque no dice que la añadieron Al Pig Battle No he entrado a Facebook De hecho son las 10.34 Son el 5 de Julio Y estaría muy hardcore Y voy a dejar el O sea voy a jugar dos creo Y voy a dejar el grabador abierto Por si me llega a salir No creo Obviamente que Ay como No creo que salga Goenico Ay es que está Rubalito Y Rubal Junior Ay que buena combinación Hubiera sido Lástima ¿Era eso? O O Yori Lo más seguro es que hubiera agarrado A Omega Rugal Y pues No hubiera Hecho efecto ¿No? O sea no No me hubiera servido de nada Haber agarrado A Rubalito primero Porque pues hubiera agarrado A Yori Y a Omega Rugal O a Mukai Pero pues Entonces ya no me serviría Tanto la combinación De Rubal Y Rubalito Porque pues Ese Rubal Como que no pega Tanto El Rubal normal A ver A ver A ver Vamos a poner a Sanjev ¿Cómo se llamaba Sanjev? No Ahora sí Entonces como tiene Arrugalito Pues Tiene probabilidad de No No hay probabilidad Reduce el Reche de dos Y como yo estoy muy salado Seguramente va a reducir De los dos de atrás Porque cuando yo lo uso Reduce el de adelante Por sus huevos Más aparte Tiene la oportunidad De sacrificar Gracias al A Mukai Y no olvidemos Que también Ahumado Tiene Ultra de Ultra Skill de De Reducir De Pero pues como vieron A mi no me reduce El Reche del de enfrente Porque Estoy muy salado Y Pues por sus huevos Entonces ahorita le van a quitar Al Reche a Foki Afirmativamente Porque estoy Bien pinche salado Vamos con Ruben El primer Ultra del día Yay Y ya Y ya Y ya Bueno Al menos redujo La otra Pero ese Jauman No me puede matar Yo creo que ya perdí Si ya perdí Me puedo Chance de jugar Otra partida Creo que la calle No lo mates No lo mates No lo mates Eso es todo ¿Quién tenía a él? A él Y aquí en otro Ultra Aquí en otro Vejí Aparte de Keidash Creo que tenía otro ¿No? La verdad No recuerdo muy bien No creo que no ¿Por qué puede robar Atrás De mi defensa Creo que la calle ahí Sí 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 Ne Sí Un asobillo Guarda Qué bueno Muy probablemente Ya me haya ganado Ay, perdón Ya perdí Y ya me ganó por el hecho de que Yori no se cura de la petrificacion Y el estuneo sí, pero no de la petrificacion A ese tío decía, aparte creo que ya me lo mataron, pero no me lo mataron No mató a Mukai, se imagina que hubiera matado a Mukai, todavía tenía esperanza Pero no lo mató, porque pichy vida La pichy vida me odia Y este pendejo no se apura Ah, no mames, todavía tenía No, de plano ya no iba a ganar Ni vi a que era se agarró, ni vi a que era se le salió Nada Entonces ya la batalla estaba definida No mames, wey Espero que les haya gustado el video, wey Porque no vi a Ash, wey Pero nos vemos en la siguiente ocasión Ya saben, si sale buenico, grabo, wey No creo porque nos lo añadieron